Y déjame y te pregunto acerca de un par de cosas que están pasando en tu división, de hecho la próxima cartelera UFC 300 tú siempre nos has dejado aquí con excelente análisis cuando te pregunto de otros combates y bueno en UFC 300 veremos dos peleas muy importantes para las 155 libras, Charles Oliveira contra Sarukian y Justin Gage contra Max Holloway por el cinturón de BMF. Empecemos con Gage y Holloway. Bueno, primero que todo, ¿qué pelea te gusta más? Eso estamos debatiendo aquí en el canal. Muchos dicen Gage y Holloway, yo me he ido con Oliveira, Sarukian, pero no sé, tú dime a mí. Sí, interesante es la pelea Gage y Holloway, pero si me preguntan cuál es la pelea más importante, es Oliveira contra Arman, porque es una pelea que tiene mucho más peso. Están ahí a la orillita de tocar el título los dos de nuevo en el caso de Charles. Yo creo que yo me quedo con esa pelea también. Yo que soy un peleador de las 155, estoy más concentrado en esa pelea a ver qué es lo que pasa, que por fin se van a mezclar esos dos estilos de Arman y Charles. Entonces, estoy ansioso por verla. Va a ser una guerra. Yo sé que esto puede ser difícil, pero pongamos el peleador Ignacio Bajamondis a un lado. Tú como fanático, te digo, mira, aquí te tengo una cervecita, no sé si tomas o no, o una Coca-Cola, una pizza. Te voy a poner dos peleas. ¿Cuál prefieres ver? ¿La de Holloway, Gage o la de Sarukian, Oliveira? ¿Pura acción en cuanto a fan? Ah, no, Gage y Holloway, porque yo sé que se van a parar al medio de la jaula y se van a empezar a virar trompados. O sea, eso no tienes que ser un experto para saber que se van a parar ahí al medio y se van a golpear hasta ver quién no puede durar más. Claro, sí, sí. A ver quién cae. Oye, y en cuanto ya a la parte técnica, me interesa mucho esa pelea de Sarukian y de Oliveira, porque los estilos son muy diferentes y tienen bastantes herramientas. ¿Tú cómo ves esa pelea y quién crees que va a salir ganador de esos dos? Es una pregunta difícil. Como fan, me gusta mucho Charles Oliveira, su estilo como pelea, que siempre está atacando. Arman viene con la lucha de los rusos fuerte, su cuerpo es fuerte, pero yo creo que esta vez se la va a llevar Charles por un tema de que ya ha estado en esa posición más veces y la experiencia cuenta. La experiencia cuenta, además en la jaula del UFC, cuando no has estado en un lugar así antes y de repente estás en una pelea tan grande así, la experiencia, si no sabes manejarla, se te viene encima. Así que por eso me voy con Charles. Sí, y encima de esos UFC 300 va a tener un peso más allá de cualquier pay-per-view normalito, que ya de por sí es grande. Y oye, para la del BMF, Gage y Holloway, ¿tú quién crees que gana esa? Por un tema de la categoría, que ya lo vimos una vez subir a Holloway y que la verdad su volumen no le hizo tanto efecto al poder de Dustin Poirier. Entonces yo creo que por eso Gage se la va a ganar, por un tema de que sus golpes van a ser mucho más significativos y van a hacer mucho más daño cada vez que conecte. Sí, 100% de acuerdo con tu análisis, también esos son mis picks. Por ahora ya veremos cuando nos acerquemos a UFC 300 si cambio de opinión o no, pero por ahora muy de acuerdo con lo que tú dices. Gracias. 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 Gracias.